Si la ley no puede dar vida a los pecadores, ¿cuál es su propósito aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia? ¿La ley entonces sólo cumple una función negativa? ¿Sólo está allí para mostrarnos nuestro pecado? No, la ley también existe para señalarnos el camino de la vida, que sólo se encuentra en Jesús. De esto debería tratarse también la verdadera educación, que nos indica una vida de gracia, de fe y de obediencia a Cristo. Esta semana estudiaremos el papel de la ley de Dios en todo el planteamiento de la educación cristiana. Aunque esta ley no puede salvarnos, veamos lo que sí puede enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor de Dios. Sean todos muy bienvenidos a nuestra Escuela Sabática Universitaria. Queremos que se queden con nosotros para que puedan llevar estas hermosas enseñanzas de la Biblia y que nos visiten también en la página que aparece en pantalla. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias por permanecer con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. En este momento vamos a continuar con el estudio, pero antes le quiero pedir a mi amiga Carla que nos pueda guiar en una oración. Vamos a ver. Querido Dios, te queremos agradecer la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos estudiando tu palabra. Te queremos pedir que nos des sabiduría para entender el mensaje que nos quieres dar. Y bendice a todas las personas que están viendo este programa. En tu nombre, amén. En este momento la lección que vamos a estar estudiando, la lección número 3 de este trimestre, nos ubica la ley como educadora. Nosotros ya hemos visto en las lecciones anteriores como en la primera escuela Dios fue el creador, el educador, el maestro. Los padres, Adán y Eva fueron los educadores de esa primera familia. Sin embargo, ahora nos ubicamos en el contexto de la ley y cómo la ley puede ser una enseñanza para nosotros. En cuanto a esto, quiero dejar una pequeña incógnita con ustedes. Primero, analizar cómo la ley no solamente son los 10 mandamientos. A veces las personas se ubican en la ley pensando que son ordenanzas, estatutos, nada más. Sin embargo, la Torah, que era la ley que tenía el pueblo de Israel, no era solamente los estatutos y las leyes, sino que era todo el Génesis, el Éxodo, el Número. Esos eran los cinco primeros libros de la Biblia, donde se leía la historia, donde se veía todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Es por eso que nosotros debemos concentrarnos cuando analizamos la ley como educadora, no solamente en estatutos, sino en cómo Dios ha conducido a su pueblo a través de los tiempos. Quiero que me ayudes, Ismael, por favor, con Deuteronomios capítulo 31, versículos 12 y 13. Dice así, Aquí vemos cómo la educación a través de la ley se divide en dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es escuchar. Estas personas que nunca habían escuchado acerca de Dios, lo primero que debían hacer era escuchar la ley de Dios. Y después nos presenta un segundo aspecto, que es aprender a temer a Dios. El objetivo fundamental de la ley es guiarnos a Dios. La ley no nos puede salvar, la ley no nos va a dar vida eterna. Sin embargo, es algo que nos conduce en un camino que nos lleva directamente a Dios. Sabemos que en Deuteronomio 6, 5 también nos habla del primer mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es allí donde nos hacemos la pregunta, ¿por qué amas a Dios? Si alguno de ustedes pudiera comentarme, ¿por qué amas a Dios? A mí se me viene a la mente en este momento un canto que menciona que así como Jesús ha entregado su vida por mí, mi amor hacia Él es como la respuesta a lo que Él ya ha hecho. Así es. Claro, yo siento que como dice Daniela, Dios envió a su único Hijo aquí para comunicar por nosotros y ha hecho tanto por nosotros que lo único que nos queda es ser recíprocos. Así es que yo por eso amo a Dios. Pues sí, yo concuerdo con lo que ya dijeron y pues por todo lo que Dios nos ha dado, creo que no es de menos que le amemos. Sí, aquí tenemos un ejemplo también que sería el de un hijo con su padre. Si es un padre justo, es un padre que lo va a guiar correctamente y si se equivoca, se desvía del camino, pues va a recibir alguna reprensión. Y así somos nosotros con Dios. Nosotros sabemos que si en algún momento pecamos, si en algún momento nos equivocamos, vamos a recibir una consecuencia por aquello que hicimos. Entonces es importante que nosotros veamos a Dios como un padre paciente, justo, un padre que siempre va a mostrar misericordia por nosotros. Independientemente de que nos desviemos del camino, él siempre va a seguir mostrando su misericordia para con nosotros y va a perdonar cada una de nuestras faltas. Sin embargo, nosotros no debemos descuidar lo que es la ley de Dios. Por eso decía que el pueblo debía cuidar de cumplir cada palabra de la ley. Y esto nos lleva también a otro interrogante. ¿Cómo amar y temer a Dios al mismo tiempo? ¿Cómo se pueden hacer esas dos cosas al mismo tiempo? Amarlo, pero al mismo tiempo temerlo. ¿Cómo ustedes interpretarían esto? Pues yo creo que, bueno, si vemos que amamos a Dios, pues también significa que lo respetamos, ¿no? Entonces, siguiendo ese mismo respeto, pues lo tememos y lo adoramos, yo creo. Sí. El temor que nos presenta la Biblia, ese temor a Dios, hay veces que se malinterpreta y dicen que hay que temer en el sentido de tener miedo a las consecuencias si rompemos alguna de estas leyes, pero el temor y el amor a Dios que nosotros vamos a tener es aquel temor, como ya dijo, de respeto, de reverencia y de sumisión a la gloria de Dios y al someternos a los planes que Él tiene para nosotros. Ese tipo de temores como yo lo veo. Sí, de hecho, como decías, nosotros conocemos o vamos conociendo a Dios y sabemos que Dios es un Dios perdonador, pero al mismo tiempo sabemos que es un Dios que nos va a arrepender, ¿no? En algún momento si hacemos algo incorrecto, entonces debemos ser consecuentes con eso. Y es por eso que existe una ley, para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Quisiera que me puedan ayudar allí con Deuteronomios capítulo 31, versículos 26 y 27, por favor. Claro, dice, Porque yo conozco tu rebelión y tu dura servis. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y haré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Aquí vemos a un pueblo de Israel que era un pueblo rebelde. Si analizamos la historia del pueblo de Israel, constantemente estaban haciéndolo incorrecto, constantemente estaban, digamos, en enemistad con Dios, con Moisés, y con lo que Moisés quería o decía que debían cumplir, según Dios le había dicho. Y Moisés estaba por partir, ya Moisés iba a dejar a alguien más, digamos, iba a dejar un relevo. Sin embargo, Moisés sabía cómo era el pueblo. Es como ese maestro que está en el salón de clases, que conoce a sus alumnos, sabe quiénes se portan mal, quiénes son indisciplinados, y de momento llega un maestro suplente porque el maestro tiene que salir, y lo primero que hace es advertirle, ¿no? Mira tal y tal muchacho, cuídate de ellos porque son los indisciplinados, son los que te van a hacer ruido en el salón de clases. Entonces Moisés conocía al pueblo que había estado conduciendo durante tantos años, y es por eso que Moisés prepara a sus suplentes, le presenta la ley como un testigo que iba a estar siempre con el pueblo de Israel, mostrándole su pecaminosidad, mostrándole lo incorrecto que estaban haciendo y qué debían hacer para regresar nuevamente a Dios. Y este es el camino que Dios le había mostrado al pueblo de Israel, y es el camino que nosotros debemos seguir para alcanzar esa prosperidad, ¿no? Sabemos que si permanecemos en los caminos de Dios, vamos a prosperar. Sin embargo, si nos desviamos de esos caminos de Dios, solo nos espera dolor y sufrimiento. Eso lo vemos también en Josué, capítulo 1, versículo 7 y 8. La pregunta sería ahora. Si no somos salvados por la ley, ¿por qué debemos obedecerla? ¿Por qué obedecer la ley si no es lo que nos va a salvar? Bueno, yo creo que es una consecuencia que una vez que nosotros decimos amar a Dios, nosotros decidimos seguir estas leyes de nuestro propio corazón. No es algo que nos pesa, no es algo que vemos como que, ah, bueno, sí amo a Jesús, pero pues no me gustan estas leyes, igual las tengo que seguir. No, yo siento que uno cuando de verdad es transformado y es tocado por el Espíritu Santo y va a cambiar tu vida, no solamente de una manera aparente, pero también desde lo más profundo de tu ser, lo cuales son tus acciones, tu carácter y qué es lo que haces. La humanidad que vivimos en este gran conflicto, ¿verdad? Necesitamos de un salvador y de una dirección hacia esa salvación, ¿no? Entonces la ley viene a ser como el camino que tenemos que recorrer y los obstáculos, los peligros que hay en eso y la ley viene a ser como un cerco protector para no desviarnos y protegernos de las bendiciones que Dios quiere hacer, ¿no? Como ovejas que en otras partes de la Biblia mencionan, hay veces que nos descarriamos y que Jesús como nuestro pastor, Él utiliza el callado, no porque con eso va a rescatar a la oveja que sabe que está perdida, sino para guiar y decir, de este lado es la bendición que yo deseo que tú tengas, ¿no? Como el texto que ya estábamos leyendo. Sí, realmente Dios siempre va a ser esa guía y la ley, como decíamos, solamente el objetivo principal es llevarnos a Dios, es conducirnos por el camino que nos lleva a Dios. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Conforme a la ley, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es en este momento que queremos dejarle una pregunta al experto, queremos que el experto nos ayude con esta pregunta, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender por qué los que son fieles, aún así, sufren en esta vida? Mientras estemos en este mundo, lo que vamos a enfrentar va a ser dolor, desencanto, muerte y tantas cosas que llenen nuestro corazón. Así que, mientras estemos aquí, vamos a batallarle. Aún los que somos fieles, nos toca enfrentar esas cosas que entristecen nuestro corazón. Sin embargo, debemos recordar lo que dice la palabra del Señor aquí en Hebreos capítulo 11, a partir del verso 13. Quisiera decirte que los que estamos en la fe vemos las cosas de lejos. Sin embargo, sabemos que un día Cristo Jesús vendrá a darnos tantas maravillas, tantas bendiciones que no vamos a tener, no nos va a alcanzar la eternidad para disfrutar tantas maravillas que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que vamos a recibir, no aquí, sino en la patria celestial. Recordemos esa pequeña historia que dice que un misionero llegaba de tierras lejanas y cuando llegó, no había nadie que lo esperaba. Mientras tanto, un famoso político que llegó, había una multitud que le estaba esperando con gran fiesta, con gran pompa. Sin embargo, él se entristeció, el misionero se entristeció y le dijo, Señor, yo que he dado mi vida, no he recibido a ninguna, ninguna alabanza. Entonces Dios le dijo, mira, tu gloria no es la de este mundo, sino la venidera. Déjame decirte, querido joven, que nuestra celebración vendrá a futuro. No es la de esta tierra, es la de un mundo más allá. Así que espera esa gran celebración y esas grandes maravillas que el Señor compartirá contigo y conmigo. Muchas gracias al experto por habernos ilustrado, habernos iluminado cerca de este tema, de esta pregunta. Sabemos que a pesar de nosotros ser fieles a la ley de Dios, podemos sufrir, podemos sentirnos que en ocasiones no tenemos socorro en medio de tribulaciones que vamos a enfrentar constantemente. Y de allí la pregunta es, ¿qué ejemplos podemos encontrar en la Biblia de personas, de digamos profetas, que vivieron tribulación a pesar de estar cumpliendo cabalmente la ley de Dios? Bueno, yo creo que la más redundante o la que más explícita se me hace es la de Job. Y en el sentido también, contestando un poco la pregunta también que le hicimos al experto o añadiendo, yo siento que el enemigo se enfoca en tribular, en darle problemas a aquel que ve que está, es como dicen, uno solo sacude el árbol que está dando frutos, ¿verdad? Uno no va a ir a un árbol seco y lo va a empezar a menear porque no va a caer fruto, pero un árbol que está produciendo frutos, que es aquella persona que es leal a Dios en este caso, el enemigo ve eso y no le gusta, lo cual es lo que vemos en toda la historia de Job. Él habla con Dios, en el concilio celestial y decide que quiere hacerlo caer y quiere hacerlo caer en tentación, a pesar de que Job ha sido un buen siervo, ¿verdad? Entonces yo creo que este es uno de los casos en los que la Biblia nos ilustra de una manera muy elaborada, cómo es que aún, a pesar de que seamos leales a Dios, el enemigo siempre va a estar dispuesto a atacar para hacernos tropezar. Sí, de hecho, antes de que continuemos con otro personaje de la Biblia, el ejemplo de Job es un ejemplo que es, digamos, de los más tristes, por así decirlo. Cuando vemos a un hombre que tenía 10 hijos, tenía ganado, tenía riquezas, posesiones, y que de momento, de un día para otro, pierda todo, que ya no tenga nada, incluso pierda su salud, que su misma esposa venga y le diga, maldice a Dios y muérete, ¿no? Sin embargo, vemos a un Job que se mantuvo firme a pesar de esas tribulaciones. ¿Qué tanto nos dice eso de que a pesar de que estemos cumpliendo la ley de Dios no significa que necesariamente vamos a tener siempre prosperidad? Hay veces que vamos a tener aflicciones. ¿Hay algún otro ejemplo que nos quieras presentar? Bueno, yo les quiero comentar que en general, para aquellos quienes decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, en el Nuevo Testamento se nos habla de que va a tener tribulaciones, angustias, persecuciones, ¿no? Entonces, muchas veces tú dices, bueno, si yo he aceptado a Cristo, si una persona hace cosas buenas, ¿por qué le suceden cosas malas? ¿No? Muchas de las veces en la vida esta pregunta nos intriga mucho de que por qué hay personas buenas que le suceden cosas malas. O cuando hemos dejado nuestra vida de pecado e iniciado una vida al lado de Jesús, aparentemente resulta que nuestra vida comienza a tener mayores dificultades que antes. Sí, realmente, cuando nosotros enseñamos como cristianos que vamos y enseñamos el mensaje a otra persona, como buenos maestros debemos enseñar esto también, ¿no? Debemos enseñar que no siempre es prosperidad, que el hecho de estar con Cristo a veces significa más conflictos que si no estamos con Él porque tenemos a un enemigo que está luchando contra nosotros. Entonces, como buenos maestros debemos ser capaces de enseñar a las personas que vienen nuevamente a Redilo, a las personas que están entrando y no conocen de Dios que también se sufre, también se sufre en este camino. ¿Tienes algún otro personaje o alguna experiencia de la Biblia? Pues, se me ocurre que podría ser también José. Cuando él estaba sirviendo a potifar, pues estaba en las manos de Dios y pues le estaba haciendo todo bien a él y aún así fue mandado a la cárcel, ¿no? Pero aún así decidió seguir creyendo en Dios y obedeciéndolo. Sí, esa historia de José también impresionante, ¿no? Salió muy joven de su hogar, sin embargo, esos principios que habían sido inculcados a él desde pequeño, él los mantuvo con tanta firmeza que a pesar de todas las injusticias que vivió porque fue vendido por sus hermanos, fue calumniado, fue difamado por la esposa de potifar, sin embargo, él se mantuvo firme y llegado el momento Dios le brindó ese alivio, ¿no? Le dio esos cien tantos que él ha prometido que tendremos en esta tierra. Entonces, la pregunta es ¿cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar en medio de una situación difícil o cómo animar a una persona que está viviendo por una situación de aflicción, ¿no? Bueno, yo creo que algo que estas historias tienen en común es, esto me trae mucho a la mente el versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque estaré contigo. En el caso de Job, tú mismo dijiste fue una historia muy triste pero esa historia no concluyó en tristeza, concluyó con Job teniendo más de lo que tuvo, le dio otros, le dio nuevos hijos. En el caso de José, él no se quedó en la cárcel para siempre, después mandó a ser el segundo, el madridor de Egipto y así es como es todo tipo de tribulación. Después de que el enemigo ataca y ataca y ataca llega un punto en el que Dios al ver que tú estás manteniendo fiel dice, ¿sabes qué? Suficiente, ahora toca una recompensa, ¿verdad? Y a lo mejor no siempre va a ser la recompensa inmediata pero ahí tenemos que saber que aun cuando esa recompensa no nos llegue en esta tierra nos espera una corona en el cielo, ¿verdad? Mismo Jesús, perdón, el mismo Jesús pues sabemos por lo que sufrió en esta tierra y que él no había hecho nada malo, incluso las autoridades decían, pues no tengo con qué juzgarlo porque ante el juicio que estoy aquí llevando no tengo nada en contra que ha hecho este hombre, ¿no? Sin embargo, él fue quien como humano ha sufrido más que cualquiera y creo que esa es una gran lección respondiendo a la pregunta y que si bien es importante también pues educar a los nuevos creyentes sobre las tribulaciones confiamos en que Jesús pudo sobrellevar eso por lo tanto en él obtenemos nosotros también las fuerzas y la fortaleza para seguir avanzando y como decía Ismael nuestra victoria nuestra carrera no es para ganar un premio terrenal sino para llegar a la corona celestial Así mismo es Daniela realmente esto nos conduce por nos conduce directamente a nuestro principal ejemplo nuestro principal ejemplo Jesús y es por eso que nosotros debemos seguir su ejemplo de vida en esta tierra para nosotros saber cómo reaccionar porque él vivió todas las cosas en esta tierra fue muy calumniado fue muy criticado fue escupido fue maltratado durante su estadía en esta tierra y es el ejemplo que tenemos nosotros para ser tolerantes pacientes en ocasiones y saber soportar esos momentos de aflicción quiero que me lean allí en Job perdón en Salmos Salmos capítulo 84 versículo 10 Salmos capítulo 84 versículo 10 nos pueden acompañar ustedes también allí desde sus hogares bien este es uno de los Salmos muy conocidos y creo que forma parte de la lista de los favoritos de muchos que dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad ¿cómo definimos entonces la verdadera prosperidad? ¿cómo definimos entonces la verdadera tranquilidad en Cristo Jesús? es decir a pesar de las tribulaciones podemos permanecer tranquilos podemos permanecer confiando en Dios creo que el 2020 nos ha dejado una gran enseñanza justo de esto que mencionas dentro de una crisis mundial y que cada mes cada momento de este año hemos pues sufrido de cierta o de otra manera en más o menor nivel pero Dios nos ha mostrado que Él tiene el control y que el sufrimiento aquí en la tierra tiene una fecha de término cuando Él venga ¿no? entonces esa es como la esperanza y el llamado a aceptar a Cristo esperarlo compartir de su mensaje para que también muchos estén listos y recibirlo en los cielos yo creo que también podríamos decir que para poder sobrellevar el sufrimiento que a veces sentimos pues ya como dijeron pues nos espera una recompensa mayor ¿no? y Dios está al control pero aparte de eso pues también recordar que no nos ha dejado o sea Dios está con nosotros incluso en este sufrimiento aunque muchas veces no lo podamos sentir pero Él está con nosotros entonces yo creo que eso es algo muy importante que recordar a la hora que estamos sufriendo que no estamos solos así es de hecho Dios nos motiva en muchas ocasiones a hacer nuestros tesoros en el cielo dice hacer pues vuestros tesoros en el cielo donde la polilla ni el orinco roen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón allí debe estar nuestro corazón en las mansiones celestes quiero que me acompañen en la lectura de primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 6 Ismael si me puede apoyar claro que sí dice sí en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo así es Jesús durante su trayectoria en esta tierra constantemente estuvo guardando cada palabra de los mandamientos cada palabra de las ordenanzas y de la ley de Dios y si nosotros queremos ser verdaderos ejemplos o verdaderos seguidores de Jesús realmente debemos debemos seguir este camino de obediencia sabemos que la ley de por sí sola no nos va a salvar nos va a salvar la gracia sin embargo la fe sin obras sabemos que es muerta entonces debemos nosotros demostrar debemos demostrar eso ahora la pregunta para ir concluyendo por qué seguir el ejemplo de Cristo y cómo ser verdaderos precursores de ese ejemplo cómo poder ayudar a otros a seguir el ejemplo de Jesús creo que dejándolo todo y seguirle no hay otra Jesús utilizó esa fórmula con sus con sus primeros seguidores y creo que en este momento también aplica para cada uno de nosotros esa invitación y tomar la decisión radical de decir dejo todo y te sigo qué más qué más podemos hacer para poder seguir a Cristo pues estoy de acuerdo con lo que dice Daniela debemos olvidar el yo y saber que nosotros estamos aquí por una razón para número uno terminar la gran encomienda que Dios nos ha dado y para para ser testigos de lo que está por venir entonces lo que debemos hacer es a nosotros olvidar el yo este nuestros sufrimientos nuestros bienes qué es lo que está pasando bien y qué es lo que nos beneficia nosotros nos vamos a estar podiendo enfocar en lo que Dios quiere que nos enfoquemos que es determinar su obra si realmente Jesús fue el único que vivió en perfecta digamos cumplimiento la ley de Dios en esta tierra nosotros nunca vamos a poder cumplir a cabalidad la ley de Dios sin embargo es por eso que nosotros debemos confiar más allá de la ley la ley no nos salva pero debemos confiar en una gracia de Dios en un Dios que vino y murió en la cruz del Calvario para poder darnos salvación y como dice Juan 14 del 1 al 3 no se turbe vuestro corazón si creéis en Dios creed también en mí porque en la casa de mi padre hay muchas moradas y donde yo estoy vosotros también estaréis entonces Dios está preparando morada para nosotros solamente nos pide continúa persevera escucha mi ley y cuídate de temer de temer a Dios guardando los mandamientos cabalmente muchas gracias a todos ustedes por permanecer con nosotros y esperamos que continuemos estudiando la lección y podamos llevar estas lecciones a nuestra vida diaria y podamos continuar siguiendo a Jesús el resto de nuestras vidas ¡Suscríbete al canal!